¿Cómo andan, Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal, nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental. Estoy en la previa del partido contra Banfield, previo a ingresar a la tribuna de San Martín. Pero antes, obviamente, le voy a mostrar los avances, por lo menos acá afuera, porque adentro con la música va a estar complicado. De todas maneras, voy a grabar y después, con voz en off, le voy a mostrar, por ejemplo, cómo viene el tema de la unión de las tribunas altas. Así que sin mucho más, comenzamos con el recorrido. Y acá, como pueden ver, los paneles que pusieron en la fachada del museo. Arriba mío el puente peatonal. Y acá les voy a mostrar en detalle el revestimiento metálico en el estacionamiento. Obviamente los hinchas ya están ingresando. Son recién las 3 de la tarde. Obviamente entré primero para grabar. Así que, como pueden ver en detalle, así se aprecia la nueva fachada del estacionamiento. Acá abajo está la tienda Adidas del club. Bien en detalle toda la estructura. Y ahora vamos a entrar al hall central. Primero en el bajo terraza. Ahí se ven las cañerías, ¿no? Que lo expliqué en otros videos. Es para el aire acondicionado y la calefacción del polo gastronómico que está arriba. Así me lo explicó Sebastián. Y ahí se ve la primera prueba del revestimiento metálico. Como tiene la parte de adentro que se va a extender acá afuera. Obviamente ya vamos a ingresar. Porque una vez que ingreso ya no puedo salir. Porque antes de meternos les quiero mostrar la fachada de la Sibori. Porque puedo pasar tranquilamente y por más que tenga San Martín. Así que ahí estamos yendo. A la fachada de la Sibori. Para ver los paneles con los colores de River. Cómo estuvo avanzando. También vamos a ver la unión de Sibori Alta con San Martín Alta. Están los puestos de comida. Y acá estamos llegando. Les vuelvo a repetir. Seguramente la parte de adentro sea con voz en off. Porque como ponen música en la cancha por el copyright. Voy a grabar y después cuando llegue a casa. Les comento los detalles con voz en off. Así que este video seguramente lo van a ver mañana. Domingo. Y acá la unión de Sibori Alta con San Martín Alta. Y ahí están los famosos paneles. Con los colores de River. Que forman el anillo. Acá sacaron el diente. Después les voy a explicar bien en detalle. Qué fue lo que sacaron. Es más, ya lo expliqué en un video. Pero se los voy a volver a recordar. Seguramente al final del video les voy a recordar. Qué fue lo que hicieron acá. Porque está esa madera. Pero bueno, en fin. Pueden apreciar cómo están quedando. Los paneles. Con los colores de River. Acá abajo pusieron los vidrios nuevos. Como pueden ver. Ahora vamos a ir para el sector de la pantalla. Que de paso también les muestro. La estructura de la nueva pantalla. Por lo menos por fuera. La van a tener por dentro obviamente. Hay una toma más. Y como pueden ver. Acá siguen los paneles. Después los vidrios. Todo terminado en ese sentido. En esta parte. Y ahora sí. Ahí se ve la pantalla. Y se ve parte de la nueva estructura. Que va a sostener. Los paneles. De la nueva pantalla. Pero bueno. Eso lo van a apreciar mejor. Ahora cuando entre. Les quiero mostrar los trabajos. Del otro lado de la fachada de la Siburi. Onde están sacando las ventanitas metálicas. Y están terminando de poner los últimos vidrios. En hilera del medio. Estoy haciendo un vivo en directo. Si querés mandar un saludo. Un saludo para todo el río. Bueno gracias. Un saludo. Un saludo a tu canal. Gracias. Un suscriptor. En vivo y en directo. Y ahora sí. Los trabajos. En la fachada de la Siburi. En este sector. Como pueden ver. Ahí están las maderas. Porque van a poner los vidrios nuevos. Falta sacar. Ese tramito. Después avanzó. De gran manera. Los vidrios. Los ventanales. Y solamente queda. Esa hilera. Y ahí estoy notando. Que creo que queda parte. Del viejo ventanal ahí. A ver. Si no me equivoco. Creo que sí. Queda un tramito chiquito. De los viejos vidrios. Poner acá los nuevos. Que ya está avanzando. Como pueden ver. Y ya quedaría. Gran parte de la fachada terminada. Obviamente. Tienen que poner los anillos. Los paneles. En esta parte. Pero por fin les puedo mostrar esto en persona. Y hasta acá. Porque ya no puedo pasar para el otro lado. No puedo ir más. Para el lado del avegrano. Así que acá terminamos. Esta parte del video. Y ya nos estaremos viendo. En la parte interior del monumental. Que seguramente sea con voz en off. Por el tema de la música. Yo les dije. Nos vemos adentro del monumental. Y me olvidé. De la parte de adentro. Del hall central. Disculpen. Pero acá tienen. Los avances de los trabajos. Como pueden ver. Comenzó la colocación. De las luces LED. Como vimos en uno de los últimos videos. Sigue avanzando. El revestimiento metálico. Y en las paredes. Laterales. Ya pusieron ese color gris. Porque van a poner. Un revestimiento bastante parecido. Como nueva fachada. En las paredes. Y ahí van a poner. Los escudos de River. Que seguramente va a ser. En aquella pared. Acá viene en detalle. Las luces LED. Y acá les voy a mostrar. Ahí pueden ver en detalle. Las paredes. En este caso. Esta pared. Lista para que pongan. Esa nueva estructura. Y después los escudos. El color gris. Es para que resalte. Justamente. El color blanco. Y los escudos. Para que haya un mejor contraste. Ahora sí. Creo que sin mucho más. Nos estaremos viendo ya. Adentro del Monumental. Y ahora sí. Ya estamos en la parte interior del Monumental. Como les dije. Había música de fondo. Así que por eso. Ahora la voz. En off. Iniciamos con el tema. De la unión de las tribunas altas. Arrancamos en la esquina. Donde se conecta. Belgrano Alta. Con Sibori Alta. Como pueden ver. Ya está armado todo. Para comenzar el procedimiento. El procedimiento de hormigón. Hay que ver si. Esto llega para la final de la Copa Libertadores. O sea que estén listas. Las tres esquinas restantes. Sabiendo que la esquina de San Martín. Con Centenario. Ya se terminó. Y como les digo. Si bien el procedimiento de hormigón. Esto lleva un tiempo. Es difícil apurarlo. Porque hay una determinada cantidad de días. Para el fragüe. Que si bien puede adelantarse. Un poco con morteros especiales. Tampoco es mucho. Así que de esta manera se encuentra. Ahora pasamos a la esquina de. Centenario Alta. Con Belgrano Alta. Exactamente igual. La única diferencia. Que en la parte de arriba. Ya están. Cerrando ahí el muro. La única diferencia. Con la Siburi. Después está exactamente igual. En la misma estapa. Y sorpresivamente. Estas dos esquinas. Se ven que están más avanzadas. Que la esquina que vamos a ver a continuación. Como pueden ver en esta foto. La esquina de Siburi. Con San Martín. Digo sorpresivamente. Sobre todo la esquina donde se conecta Belgrano con Centenario. Que fue la que vimos recién. Porque era la esquina más compleja. Y esta esquina es más simple. Repito. Esta es la esquina de Siburi con San Martín. Y como pueden ver. Viene en una marcha menos. De todas maneras. Ya está llegando a la etapa del hormigón. Pero como ven. Falta todavía. Se ir avanzando hacia arriba. Está con una marcha menos. Así que puede ser que sea la última esquina en conectarse. Ahora pasamos a la tribuna Belgrano Alta. A la parte donde antes estaban las cabinas. Les quiero mostrar bien en detalle cómo quedó ese sector. Sigue habiendo partes de la cabina que todavía no retiraron. Pero además hay un andamio. Como pueden ver. Que está justo detrás de una especie de suerte de caño. Por donde pasan unos cables. Que esos mismos van hacia la cinta de iluminación. Y lo más probable que esos cables los saquen por la fachada. Por eso está ubicado el andamio. Y ahí se puedan colocar las dos butacas que faltan. Y ahora pasamos a los palcos de la San Martín. Una buena panorámica de cómo se encuentran. Están en una etapa en donde los están desarmando. Tanto por dentro como por fuera. Por eso se ven los palcos todos pelados. Pero todavía no comenzaron los trabajos en profundidad. En la construcción de hacerlos todos nuevos. El fin es ese. Pero todavía sigue el desarme de los mismos. Y así se encuentran. Y ahora pasamos a la pantalla. Pueden ver bien en detalle la nueva estructura. Que va a sostener a la nueva pantalla LED. Que va a tener el estadio monumental. La gran novedad es que abajo del todo. Comenzaron a poner los primeros paneles. Que van a tener una medida de 40 por 30. 40 de largo y 30 de alto. Así que como pueden apreciar. Además de ver la estructura bien en detalle. La gran novedad es que abajo del todo. Comenzó la colocación de los primeros paneles. Y por último. Que ya es saliendo del estadio monumental. Les quiero mostrar. Cómo está avanzando el nuevo instituto. Porque cuando me paré en el polo gastronómico. Tenía de fondo lo que están viendo. Que es el nuevo instituto. No hay mucho que agregar. Lo están construyendo. Todavía está en una etapa justamente de armado. Y como les dije en uno de los últimos videos. Muy probablemente esté finalizado. Para el año que viene. Y lo último de lo último que les quiero mostrar. Es cómo se ve la fachada del estacionamiento. Desde el polo gastronómico. Toda una panorámica. De la nueva estructura metálica. Fíjense cómo resalta. Realmente espectacular cómo quedó. Y también la vista que tenés desde acá. Es impresionante cómo se ve. Acá fue el banderazo. El otro día. Realmente el club que tenemos. Es impresionante. Y cada vez está quedando más espectacular. Y ahora sí. Lo prometido al comienzo del video. La explicación. El recordatorio. De lo que hicieron acá puntualmente. En la fachada de la Siburi. Donde estoy mostrando con la flechita. Ahí había una viga de una cabina. Que ya no existe. Que se sacó para el mundial 78. Pero quedó la viga de hormigón. Que soportaba la escalera. Con lo cual. Había un elemento estructural. Totalmente sobredimensionado. Al costadito estaré dejando una foto. De cómo aparecía antes. Entonces. Lo que hicieron. Fue un corte. Para que quede totalmente disimulada. Detrás de los vidrios. Y obviamente quede más prolijo. Queremos mandar un saludo. Y un apoyo al canal. La verdad que el laburo que haces es increíble. Y nada. Se disfruta. La verdad que es gracia. Es un re laburo lo que haces. ¡Felicita! ¡No aguante Riggel! ¡Vamos! Así que bueno millos. Hasta acá este nuevo video. De lo que fueron mis grabaciones. En el partido contra Banfield. Vienen detalle las obras. Por suerte ganamos. 3 a 1. Fue una tarde espectacular. También quiero agradecer. A todos los suscriptores. Que me reconocieron en la cancha. Siempre que voy. Por lo menos. Hay uno que me reconoce. Así que gracias. Por el aguante. Por el apoyo. Es algo muy importante. Ese reconocimiento. Es increíble lo que se generó. A lo largo de estos años. Así que fue un gusto conocerlos. Y como les digo siempre. Todo lo que me quieran decir sobre las obras. Déjenme en los comentarios. Que lo voy a estar leyendo. Y cuando hayan más novedades. Van a estar los videos correspondientes. Así que si les gustó este. Póngale me gusta. Suscríbanse al canal. Para más videos relacionados a River. Y nos estaremos viendo en la próxima. Tiene la tosión. ¡Gracias!